Para mí el festival es alegría. En una palabra solo, ¿no? Para mí es cultura. Un sueño. ¿Puede ser una frase? Es difícil de definir, pero creo que diría superación. Una palabra. Extraordinario. Para mí siempre va a ser familia. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Para mí son emociones. Amor. La gente, que ya lo he dicho antes, son increíbles. Y te tratan como si estuvieras en tu casa. Como la gente que pone todo de sí y lo pone con muchísimo corazón y entrega todo. Pues la verdad es que es un festival como super familiar y te acoger enseguida. Porque en este festival hay mucho amor entre todos, entre el público y la gente que lo hace. Es un festival que es un referente, que es una actividad diferenciadora, que marca diferencia con el resto. Villa Mayor es un referente ya en toda la comarca y me apuras casi en Castilla-La Mancha cuando llega el mes de agosto. Es un festival muy buen ambiente aquí y a todas las personas que deberías venir aquí para ver este lugar. Ver todo el pueblo unido por una razón tan importante y tan bonita, pues me gusta mucho. El festival más grande, pues es mucho más profesional si queréis, pero el cariño y esto no está tan presente. Porque no se puede contar con palabras lo que esto significa. También me dice mucho de lo que significa una idea en torno a un proyecto que cuando han pasado diez años entiendo que está más que consolidado. Yo creo que ya podemos hablar de un futuro muy bueno a partir de ahora y con mucho público y mucha calidad. El nivel es muy alto. Los cortos son impresionantes. Y la verdad es que es algo muy contenta. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. Se transmiten muchísimas cosas, sentimientos, emociones y se disfruta muchísimo del cine. Estamos acostumbrados también a ver películas de más duración y lo que te aporta un cortometraje en diez minutos, quince, muchas veces te enriquece mucho más. Y el próximo año espero que estemos estupendamente bien todos, de salud, de trabajo y que toda la familia esté estupenda. Gracias por todo, la verdad. Yo creo que pueden ir a muchos festivales mejores que este, con mayor actuación económica, con mayores medios, pero nunca nadie nos va a ganar en ilusión, nunca nadie, y eso no tiene pena.